Crees en el universo Iluminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz Solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle, solo eres digno de darle gloria Solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle, solo eres digno de darle gloria Y le creas el universo Creas el universo con tu gran poder Con un soplo de tu aliento formaste quien yo soy Caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz Solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle Solo eres digno de darle gloria Una vez más Solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle, solo eres digno de darle gloria Mi Dios es grande 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 Así es Señor, tú eres grande Por eso te alabamos en este lugar Mira una vez más, creaste el universo Creas el universo con tu gran poder Con el soplo de tu aliento formaste Quien yo soy Caminaste sobre el agua Calmaste la tormenta Las olas se mueven al sonido de tu voz Solo eres digno Solo eres digno de exaltarle Solo eres digno de alabarle Solo eres digno de darle gloria Y solo eres digno de exaltarle Solo eres digno de alabarle Solo eres digno de darle gloria Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Y mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Que los cielos Señor Alaben tu nombre Y la tierra hoy te responde Vamos a declararlo Que los cielos alaben tu nombre Y la tierra hoy te responde Junto al cielo canto Santo es el Señor Una vez más Una vez más Que los cielos alaben tu nombre Que los cielos alaben tu nombre Y la tierra hoy te responde Junto alabarle Junto al cielo canto Santo es el Señor Mi Dios es grande 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 Y mi Dios es grande 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 Hoy te adoramos Señor Te adoramos Jesús Porque tú eres grande Porque tú eres todopoderoso Porque no hay nada imposible para ti Por eso te adoramos Jesús Porque al estar en tu presencia Me regocijo Jesús Al estar en tu presencia Hay paz, gozo, alegría, esperanza Solamente tú Señor Tienes palabras de vida Para aliviar este corazón afligido Para sanar esas heridas Que me han causado en el mundo Tú Jesús Eres el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no eres por ti Jesús Crece el universo Con tu gran poder Con el soplo de tu aliento Tomaste Que yo sobo Caminaste sobre el agua Calmaste la tormenta Las olas se mueven al sol